Muy buenas madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hay que celebrar que es Día de Reyes y el importantísimo y magnífico regalo que nos ha hecho Cristóbal de Escoria con esa anécdota sobre Iturralde González, que este ya se ha apresurado a desmentir en medios. Por ir recapitulando un poquito, vamos a poner esas declaraciones para que sepáis de qué estamos hablando, pero va a contar una anécdota en la que Iturralde, siendo árbitro en activo, celebró con Cristóbal de Escoria esa derrota del Real Madrid por 2-6 frente al FC Barcelona en los vestuarios del Madrigal, creo que fue. Vamos a escucharlo y después vamos con las alegaciones del excolegiado. Estoy jajando con los móviles y me da igual. Villarreal-Sevilla, sábado por la tarde, el día que el Real de Madrid pierde 2-6 con el Barcelona. No, cualquier cosa, le meten 6. Y el Sevilla juega justo después del Villarreal. O sea, perdón, del Real Madrid-Barcelona. Sábado por la tarde, Real Madrid 2-6, Barcelona 6. Y posteriormente jugamos, el Sevilla jugaba en Villarreal. Iturralde está calentando antes del partido. Y cuando se mete de calentar para empezar el partido, también yo tendría la complicidad esa con Iturralde. Y entro en el vestuario, cierro la puerta, me aseguro que no hay nadie dentro del vestuario del árbitro. Y le digo, Itur, Itur, me han metido 6 al Madrid. Y los dos abrazados. Los dos abrazados dentro del vestuario. Bueno, ahí tenéis las palabras de Cristóbal Soria contando esa anécdota que provocó que a las pocas horas Iturralde saliese a tratar de desmentirlo. Vamos a escuchar las alegaciones de Iturralde y después, con datos, con hemeroteca, vamos a desenmascarar a este tío que es muy mentiroso. Es muy mala persona, fue muy mal árbitro y además se está demostrando que es un auténtico mentiroso. Vamos con las palabras de Iturralde. Es por eso que voy a salir a desmentir esas acusaciones muy graves por lo que conlleva lo que es al colectivo arbitral. Ya te digo, no son unas acusaciones hacia mí, que son hacia mí. Bueno, no son acusaciones, es una anécdota que no es real. Pero que en el trasfondo sí hacen mucho daño al colectivo arbitral. Por eso salgo a desdecirlas. Y fijaros que es fácil desdecirlas, es muy fácil. Porque él habla que entra al vestuario arbitral cuando yo estoy solo después de un calentamiento. Un calentamiento arbitral vas al vestuario faltando 10 minutos para que empiece el partido. En ese vestuario arbitral, que es una habitación de hotel como esta, es decir, 7, 8, 9 metros cuadrados, no hay más, están los dos asistentes, está el cuarto árbitro, está el delegado de partido, estoy yo, muchas veces está el otro delegado también de campo. Es decir, hay por lo menos 5 o 6 personas. O sea, esa soledad que dice él ya es incierta y es imposible. Por eso os digo que muchas veces cuando te cuentas un tipo de anécdotas, cuéntalas pero que las puedas sostener. Bueno, ahí decía Iturralde, cuando cuentes estas anécdotas que las puedas sostener, evidentemente, esto es la palabra de Iturralde contra Cristóbal Soria, luego al final del vídeo os daré mi reflexión al respecto, pero por qué no va a haber en algún momento que el vestuario se pueda quedar vacío y entre a ver a Iturralde, pues como dice Cristóbal Soria, después de mirar que nadie les está viendo. Pero me hace gracia porque dice aquí Iturralde que son unas declaraciones de Cristóbal Soria que pueden hacer muchísimo, muchísimo daño al arbitraje. Y yo me pregunto, Iturralde, si estas declaraciones que dijiste tú no hacen daño al colectivo arbitral, si no les ponen ahí en el foco, porque Iturralde se ha atrevido a decir que el 90% de los árbitros son del Madrid y el 10% del Barça. Y además en otras ocasiones también ha dicho que hasta que no te atropella el autobús blanco del Real Madrid cuando te equivocas o le beneficias, pues no eres consciente de la realidad, siempre poniendo el foco en el Real Madrid. Además en el vídeo que os subí ayer ya vimos datos estadísticos de las veces que había arbitrado Iturralde al Real Madrid, que fueron 49, fue el equipo al que más arbitró, y el Real Madrid perdió con Iturralde 14 veces. El Barça en treinta y tantos partidos perdió tan solo cuatro, el Atlético de Madrid perdió tan solo seis, pero el Real Madrid con Iturralde perdió 14 partidos. Y además aquí solo hay una muestra de esas declaraciones que suele verter Iturralde en los medios de comunicación y siempre van en la misma dirección, siempre van atacando al Real Madrid, a Real Madrid Televisión o a Florentino Pérez. Entonces Iturralde, esas declaraciones en las que tú dices que los árbitros son del Real Madrid, perjudican o no perjudican al colectivo arbitral. Y luego además ahí, rascando un poquito en la hemeroteca, cuando estalló todo el asunto este de Enriquez Negreira, he recordado que en El Español Jorge Calabrés publicó esta noticia y dijo Iturralde, otro de los árbitros claves en el caso Negreira, presionó junto a Gaspart a otros colegiados y fue recompensado con una importante carrera internacional. Es verdad que la carrera internacional de Iturralde fue importante pero con partidos de poca entidad, de poca enjundia. Pues bueno, vamos a ver esa noticia del Español porque además luego lo vamos a ligar con otra cosa. Y dice Iturralde, otro de los colegiados claves en el caso Negreira, presionó junto a Gaspart a otros colegiados y fue una pieza muy importante para que Villar continuara como presidente en 2004 y fue recompensado con una importante carrera internacional. Eduardo Iturralde González ha sido el árbitro más crítico con el Real Madrid en el siglo XXI. Primero fueron sus polémicas actuaciones sobre el césped cuando dirigía al club presidido por Florentino Pérez y tras su retirada han sido continuos los ataques hacia la institución madrileña desde los medios de comunicación. Sin embargo, Iturralde González fue uno de los árbitros de confianza de Villar, Sánchez Arminio y Enrique Negreira desde que se destaparan los pagos del FC Barcelona al número 2 del Comité Técnico de Árbitros. Las declaraciones del Vasco han ido siempre en una sola dirección, reprender públicamente la actitud del Real Madrid y de su canal oficial de televisión. El árbitro vizcaíno, estando en activo, fue clave para que Ángel María Villar ganara las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol a Gerardo González Otero en 2004 y Iturralde tomó un papel protagonista en la campaña electoral de Villar junto al expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspard o Enrique Negreira. Los comicios se decantaron en gran medida por la división de los clubes tras el cambio de bando del Barça y por la unión del colectivo arbitral respaldando a Villar. Tal fue la importancia del rol de Iturralde González que el diario AS afirmó en un artículo de la época que fue el colegiado que más se significó. No solo hizo público su apoyo, sino que aleccionó a sus compañeros para que ninguno se saliese del rebaño. Ya sabéis que todo el mundillo este de la Federación Española y el Comité Técnico de Árbitros es lo más parecido que vais a encontrar a una mafia o una secta. Dice, para presionar al resto de compañeros, según esta información de 2005, Iturralde asistió a la cena de la víspera para que el día de la votación no saltara la sorpresa. Antes de ello, Iturralde González había solicitado al resto de árbitros un respaldo por escrito a Villar. Las presiones se produjeron durante unas pruebas físicas en las que también estuvo presente el ahora investigado José María Enríquez Negreira. Esa actitud creó una gran tensión con algunos árbitros como Mejuto González, el cual le recriminó su conducta por situar al colectivo en una posición incómoda y completamente tendente a favor de Victoriano Sánchez Arminio y Ángel María Villar. Para lograr todos los votos de los árbitros para Villar hubo cuatro personas claves, Sánchez Arminio, Enríquez Negreira, Iturralde González y Jean Gaspar. Este último ejerció de jefe de campaña de la candidatura tras dejar la presidencia del FC Barcelona. Y recordemos además que Jean Gaspar ha tenido numerosos ataques al Real Madrid, tanto siendo presidente del FC Barcelona como siendo vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. De hecho, según varios testigos, en la fiesta de la victoria de la candidatura de Villar se puso por la megafonía lindo del FC Barcelona al hacer acto de presencia a varios colegiados. La celebración tuvo lugar en el hotel propiedad de Gaspar en la calle Princesa de Madrid. Los pagos a Enríquez Negreira, según la investigación judicial, comenzaron precisamente en el 2001 durante la presidencia de Gaspar en el club catalán. Iturralde González, siempre cercano a Villar, tuvo una carrera meteórica como árbitro a pesar de sus múltiples errores como colegiado. Como árbitro internacional dirigió encuentros de Champions League en fase grupos y fase previa, de Copa de la UEFA y de clasificatorios para el Mundial y la Eurocopa. Estas designaciones supusieron una importante mejora salarial hasta que se retiró en el año 2012. Debutó en primera división en 1995, por lo que fue uno de los colegiados estrella durante 17 años que coinciden con la etapa de Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Desde que estalló el escándalo por el pago de más de 7 millones de euros por parte del Barcelona al vicepresidente arbitral, Iturralde ha criticado duramente al Real Madrid y a la televisión oficial del club por señalar a los colegiados. De hecho, el vasco se ha mostrado más enfadado con la institución presidida por Florentino Pérez que con la entidad catalana y el propio Negreira. Dice, creo que la Real Federación, ya que el Real Madrid Televisión pertenece al club, tendría que denunciar porque la ley del deporte recoge que lo que está haciendo Real Madrid Televisión es generar violencia. Algún día va a pasar algo a un árbitro y nos vamos a echar las manos a la cabeza y no pasará nada, aseguró Iturralde en el diario AS. En marzo de este año, ya en el acabado, en 2023, el propio exárbitro también se mostró muy crítico con el club blanco. Dice, hay quienes hacen comunicados y otros que hacen reportajes en su canal oficial como es el Real Madrid, que son indignos de lo que se dice ser el mejor club del mundo. Ese reportaje es rastrero, ¿no? Y esto lo dice sobre alguno de los vídeos que ha estado haciendo el Real Madrid Televisión, poniendo el foco en los árbitros nefastos, asquerosos que tenemos en este país. Y termina el artículo. Según, sin embargo, perdón, Iturralde, obvia que formó parte de un arbitraje que el juez Joaquín Aguirre ha definido como una corrupción sistémica en el fútbol español. De hecho, él fue compañero de campaña de Negreira o del expresidente del Barcelona, Jean Gaspar, y tuvo un papel principal al presionar a los colegiados en las elecciones de la Real Federación Española de 2004. Si vamos hilando todo lo que ha salido con Iturralde, con estas últimas declaraciones de Cristóbal El Escoria, pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? A mí no me cabe ninguna duda de que, pues bueno, Iturralde muy, muy madridista no es precisamente. Y sus datos arbitrales, sus datos estadísticos, pues así lo avalan. Y además también sus últimas declaraciones. Y es que lleva un año sembrado el tío atacando al Real Madrid. Para muestra también otro artículo. Iturralde contraataca contra Real Madrid Televisión y apunta a Florentino Pérez. Me pidió que le pitásemos igual que al Barcelona. Joder, es que tiene mucha razón aquí Florentino Pérez. Y es que este tío masacraba al Real Madrid. Pero cómo no vas a querer que te piten igual que un club que ha estado sobornando, que ha estado cultivando, presuntamente con esos pagos millonarios al CTA durante al menos dos décadas. Y además, Joan Laporta hace poco también dijo que esto se venía realizando desde hace bastante tiempo. Pero para que veáis también cómo se mueve todo esto, voy a compartir con vosotros un vídeo de la sexta para que veáis todo el entramado y el papel que jugó Iturralde González en aquellas elecciones a la presidencia de la Federación. Nos situamos en el pasado mes de mayo. Hay elecciones a la presidencia de la Federación Española, pero Jorge Pérez, único rival de Villar, las impugna ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La victoria de Ángel María Villar depende de esa decisión del TAP. Es en ese momento cuando entra en escena una conversación entre Joan Gaspar y Gorka Villar que desvela el confidencial. Conversación que fue grabada por la Guardia Civil y que aparece en el sumario de la Operación Souley. En ella revela el movimiento realizado por Albert Soler, actual directivo del Barça. Fue a ver al secretario de Estado para el Deporte para que intercediera a favor de Villar. Así lo desveló Gaspar. Albert fue a ver al presidente del CSD y le dijo de todo, que él ya había sido secretario de Estado, que no le explicara que el TAP es libre, que qué coño iba a ser libre, que él sabe que el TAP hará lo que le te diga. Si ya lo hacía en su época, no lo va a hacer ahora. Según esta conversación, Albert Soler habría presionado al secretario de Estado para el deporte para ayudar a Villar a ganar las elecciones. Al final el presidente de la Federación se salió con la suya. El TAP, como pidió Soler, le dio la razón y desestimó el recurso presentado por Jorge Pérez. Y aquí tenéis declaraciones de Ángel María Villar y demás que yo creo que vienen a refendar que presionaban a los árbitros y el que no seguía ahí la cuerda de esta peña, pues bueno, acababa, desaparecía del arbitraje de primera división, de poder ser internacional, de pitar partidos importantes y eso evidentemente terminaba afectando al bolsillo de los colegiados. Que ya sabéis que esto es como una empresa que tienen que contentar a los jefes de arriba y saben perfectamente qué es lo que les gustaba. Pues bueno, ahí tenéis una muestra más de cómo Iturralde nos está mintiendo y además a mí, ¿qué queréis que os diga? Que no me gusta, prefiero que sea un cabrón y que vaya de frente con esto a que me venga ahora a jugar la baza de dar pena. En este sentido, hay un corte que voy a poneros ahora también con Florentino Pérez atizando a Iturralde que bueno, que le dice muy claramente, dice y tú que debes de tener la conciencia muy muy oscura y poco tranquila y eso se está viendo reflejado además también ahora desde que estalló el caso Negreira porque es que este tío tiene que estar ahí, tiene que saber las cositas que se cocían ahí en el CTA y en la federación, pero vamos, vamos a disfrutar del repasito que le pegó Florentino Pérez a Iturralde González. Usted es un poquito grosero, porque primero, yo no he hablado de los árbitros hoy, he dicho que hay medios que dicen que se ha tocado la imagen, es lo único que le he dicho y usted, con ese, digamos, mala conciencia que debe tener, porque si no, no le entiendo, usted viene aquí al hablar de los árbitros y dice que yo he dicho que no era roja, si yo no he dicho eso. Usted no ha dicho nada más empezar que hay algunas veces que se pita una mano en un sitio y en otro no, ¿de qué está hablando entonces? No, estoy diciendo, estoy hablando de los medios, perdón, si los árbitros se equivocan como todo el mundo y ustedes se equivocan, y mucho, y cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo. Pero yo de ustedes no he hablado, he hablado de los medios, he hablado de los medios, he estado de los medios, yo digo que una mano en un área, algunos de los medios, si es del Madrid, lo tratan de una manera y de eso, y nosotros, hablo de los medios, no hablo de los árbitros, usted ha sido árbitro, debe tener alguna mala conciencia, porque no sé por qué usted tiene que defenderse de algo que yo no he dicho nada, no lo he mencionado yo a usted. En fin, qué repasito, qué repasito le pegó ahí Florentino Pérez a Iturralde. En fin, yo creo que 2024 ha arrancado fuerte, creo que nos promete emociones muy intensas con Iturralde, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, dejad un buen me gusta, y ya sabéis, a disfrutar de los regalos de Reyes, y nos vemos esta noche en la previa de ese Real Madrid-Alandina de Copa del Rey. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.